¡Es un trono alegre! ¡Es un trono de un pato! ¡Algúmenlo! 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 ¡Nemé! ¡Es un trono alegre! ¡Alega la mano! ¡Nemón, ya llamo! ¡Algúmenlo! 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 ¡Gosto ya el destino del Señor! ¡Y canto a mi poderoso Señor! ¡Gosto ya el destino del Señor! ¡Canto a mi poderoso Señor! ¡Algúmenlo! 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 ¡A todos los que están alegres! ¡Porque es una alegría estar en el Señor! ¡Es una alegría poder recibirle en nuestro corazón! ¡Amén! Así que en esta noche, amigo, amigo, vecino, vecina Ábrele las puertas de tu corazón al Señor Y vas a ver el cambio, vas a ver la transformación